hola amigos y amigas antes de empezar este vídeo tutorial quiero recomendarles esta página que se llama creana creana es una página de cursos en línea en donde ustedes pueden aprender diferentes diferentes cursos relacionados con ilustración diseño animación web fotografía marketing digital negocios vídeo etcétera todo lo que ustedes desean aprender lo pueden hacer desde esta página que se llama creana que son cursos en línea obviamente estos cursos son cursos de pago pero hay en temporadas pues salen muy buenas ofertas para realizar cualquiera de estos cursos pueden tomarlos por separado y también existen una parte de cursos gratuitos que ustedes pueden acceder para que ustedes vean cómo es la temática de esta página y si ustedes desean formarse como profesionales y ser obtener un título y todo eso ustedes pueden recibir pueden acceder a estas carreras que existen acá en creana son cursos son carreras que tienen diferentes cursos diferentes etapas y ustedes como pueden ver pues tienen diferentes categorías como marketing digital ilustración fotografía si necesitan algo de desarrollo en lo que ustedes desean desean desarrollarse profesionalmente lo pueden hacer directamente desde esta página que se llama creana si ustedes necesitan acceder a estos cursos a estas carreras en el enlace en la descripción les voy a dejar un enlace a estos diferentes a estos diferentes cursos ya sea cursos individuales o sean carreras completas así que no tengo nada más que decir vamos a continuar con el vídeo hola qué tal mi gente de youtube bienvenidos a un nuevo tutorial del canal el día de hoy vamos a realizar este efecto que estamos viendo ahora en pantalla que tiene como unas gotas de pintura y vamos a colocarlo vamos a colocar un splash de pintura atrás esto lo pueden utilizar para sus perfiles de facebook o con ustedes lo quieren utilizar recuerden mi nombre es víctor navas y este es curso de adobe photoshop recuerden que también en el en la caja de la descripción del vídeo tienen un link directamente para que se puedan ir al para que se puedan ir el grupo de facebook de adobe photoshop cc 2020 así que vamos a empezar creando un nuevo documento voy a tomar las medidas de 1200 x 1200 píxeles y una vez teniendo nuestra mesa de trabajo vamos a proceder a colocar nuestra imagen de referencia en esta en esta ocasión también les voy a dejar en la en la caja de la descripción del vídeo los materiales de hecho acá les pongo les doy unos cuantos splash para que ustedes jueguen con los splash y imágenes también de la pintura así que voy a colocar a nuestro modelo y lo que vamos a hacer es recortar nuestra imagen recuerden que para tener una mejor calidad de recorte en nuestra imagen lo vamos a hacer con la herramienta pluma y teniendo la opción acá arriba seleccionada que dice trazo no la de forma sino la de trazo y vamos a proceder a empezar a generar nuestros trazados esta parte la voy a adelantar un poco porque como ya saben pues uno se tardan bastante en esta parte así que nos vemos en un ratito bueno amigos yo ya tengo seleccionadas todas mis partes así que ahora lo que voy a hacer es seleccionar la herramienta de selección directa y voy a generar un cuadro acá para seleccionar todo lo que he trazado vamos a seleccionar la herramienta de pluma y acá le vamos a dar a la opción que dice selección y acá presionamos ok y listo ya tenemos acá nuestra selección ahora sólo vamos a presionar control j y vamos a ocultar la capa de abajo ahora sí ya tenemos nuestra imagen sin fondo obviamente acá nos aparece pues un fondo blanco pero en sí esta imagen ya no tiene fondo ahora vamos a jalar nuestra imagen de siguiente que sería la del bote de pintura perdón la de pintura chorreada que sería esta y lo que vamos a hacer es muy simple vamos a bajar la capa hacia la capa 1 la vamos a colocar abajo de la capa 1 y le vamos a dar a la opción que dice aclarar o perdón era arriba esta capa tiene que estar arriba de la capa 1 y le vamos a dar a la opción que dice aclarar ahora vamos a hacer vamos a ajustar la capa de la capa de pintura la vamos a ajustar al tamaño que es vamos a presionar la tecla alt si están en el 2000 en el photoshop 2020 presionamos alt para ajustar proporcionalmente y si están en versiones anteriores únicamente la tecla shift para ajustar proporcionalmente voy a ajustar un poco más y vamos a ver esta capa termina ahí esto de acá abajo ahorita mismo lo vamos a ocultar solo vamos a ajustar primero nuestra capa acá ya que no se miren los bordes blancos que no se mire esto blanco porque si no acá se nos corta pues una parte de la gota listo y aquí ya tenemos ajustada nuestra capa y ahora vamos a irnos a la capa 1 y vamos a crear una máscara de recorte en esta máscara de recorte vamos a seleccionar el pincel vamos a hacerlo un poco más grande y con el color negro adelante frontal vamos a empezar a pintar lo que no nos sirve si como por ejemplo estas piernas acá voy a pintar un poco pegado hacia nuestra imagen si quiero pintar de acá hacia acá haciendo una línea sin tener que hacer este arrastre lo que voy a presionar es la tecla shift primero presionamos acá clic tecla shift y clic automáticamente se nos borra acá pues se me borró un poco así que voy a presionar voy a cambiar el color frontal a blanco y voy a cambiar mi pincel a un tamaño más pequeño y voy a empezar a pintar a modo de poder generar la gota completa bien listo yo ya tengo acá mi imagen y mi pintura voy a ahora a bajar esto un poco ok y ahora vamos a jalar nuestro splash vamos a archivo colocar elemento incrustado y vamos a seleccionar el que nosotros mejor nos guste voy a seleccionar este y ahora lo voy a agrandar no importa si tiene el fondo blanco no importa porque pues nuestro fondo es también blanco entonces voy a bajar esto y a esto si lo voy a poner atrás de la capa 1 y ahora sí ya tengo mi splash colocado acá atrás igual forma puedo colocar el splash que yo quiera vamos a colocar por ejemplo este a este que se ve un poco más proporcional presionar la tecla alt para jalar y vamos a mover hacia acá listo este splash está un poco mejor y voy a ocultar la capa de atrás o la borro y voy a hacer un poco más pequeña esta imagen estamos ahora voy a mover esta imagen un poco hacia la derecha ahí y ahora vamos a crear un trazado para que se separe la imagen de del splash para eso nos vamos a seleccionar nos vamos a posicionar en la capa 1 nos vamos a la fx que está acá abajo de efectos y nos vamos a la opción que dice trazo esperamos que se nos abre esta ventanita y como pueden ver acá si lo voy a previsualizar me muestra una previsualización del trazado que voy a hacer acá lo vamos a poner un valor que en posición exterior en modo de fusión normal y acá le vamos a poner un 8 y la presionamos enter o la opción que dice ok sí y aquí ya tenemos pues nuestro trazado blanco haciendo que esto se separa un poco ahora vamos a bajar un poco esto y vamos a bajar también nuestra imagen listo acá tenemos ya el efecto que queríamos aplicar en nuestra fotografía esto lo podemos hacer para cualquier imagen que tengamos nosotros ya saben que ustedes pueden utilizar la imagen que ustedes deseen en este caso yo les mostré una de ejemplo que también está en el link de descarga de recursos y espero les haya gustado por favor suscríbanse al canal si les gustó dejen un enorme like y si tienen dudas o o quieren compartir algo déjenlo en la caja de comentarios yo con gusto se los voy a estar respondiendo no tengo nada más que decir este nos vemos en el próximo vídeo tutorial mi nombre es víctor navas hasta la próxima adiós yo 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 yo